¿Qué es la audiencia de prisión preventiva? 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 Que está acusada con SINOE 116711 con CAC 11144 con correo electrónico capi2552 arroba gmail.com con domicilio procesal en Avenida José Pardo 620, oficina 407 Miraflores y los demás generales de ley. ¿Qué es la audiencia de prisión preventiva? ¿Qué es la audiencia de prisión preventiva? investigado me brinda el nombre vamos a tener por instalada la audiencia se continúa la misma y se procede a expedir la resolución correlativa de la fecha 13 de octubre del año 2023 resolución de carácter oral visto y oído en requerimiento de prisión preventiva postulado por el ministerio público en la investigación preparatoria seguida contra emiliano yair collazos leonardo como presunto autor de la comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio en su forma agravada de conformidad con el artículo 108 b primer párrafo numeral primero agravado por el segundo párrafo numeral ocho del código penal concordante con el artículo 16 del código penal en agrávido de la señora irma van ser donados se tiene que los hechos a través del cual el ministerio público solicita la imposición de prisión preventiva son de que el investigado con fecha 18 de septiembre del año 2023 aproximadamente a las ocho con treinta horas cuando se encontraba en el interior de su vivienda ubicado en la agrupación familiar nuevo milenio manzana a 4 lote 2 san juan del uri gancho se dirigió al interior del dormitorio de la gravedad donde se encontraba descansando en su cama junto al menor de sus hijos y procedió a echarse junto a la misma tras lo cual se habría habría procedido a bajar bajarse el pantalón e intentó bajarle el chor a la gravedad siendo que la negativa de la misma mantener relaciones sexuales se habría retirado regresando al lugar a cabo de unos minutos diciendo que entre las 10 a 10 y 20 horas de la mañana se acercó a la gravedad empuñando un cuchillo y aprovechando que ésta se encontraba cogiendo unos juguetes de sus menores hijos que estaban sobre la cama aprovechó dicha postura en la cual se encontraba la agraviada para infringirle varios cortes de arma blanca en la cara cuello y hombro para lo cual le habría incestado el cuchillo en el rostro lado derecho provocando que la misma caiga al filo de la cama ante lo cual la gravedad con la finalidad de calmarlo le decía vamos a estar juntos pero él no se detenía y continuaba con su conducta pretendiendo acabar con la vida de la gravedad puesto que a criterio de la fiscalía le realizaba diversos cortes en el brazo y codo con los cuales ella se protegía provocando que vuelva a caer al piso donde se encontraba presenciando los hechos su menor hijo de dos años donde el imputado continúa lesionándola en el pecho lado izquierdo siendo de que la gravedad para detener el ataque logra agarrar el cuchillo por la parte del mango no obstante la fuerza la vencía esta es la que utilizaba el imputado sin embargo ante los gritos de auxilio y ayuda a efectos de que el imputado no prosiga con el hecho logró la intervención de su hermana yasmín valse ramos quien vive en el domicilio continuo quien observó que el imputado estaba encima de la gravedad ante cuya presencia y reclamos determinó que el imputado se dé a la fuga sin rumbo conocido la audiencia de prisión preventiva se llevó de conformidad con el artículo 268 del código procesal penal teniendo en cuenta los alcances de la casación 6 26 2013 de boquemos por lo que luego de haber escuchado al ministerio público dentro de los argumentos que sustenta su requerimiento de prisión preventiva la defensa de libre elección de la parte imputada quien se opone al requerimiento de prisión preventiva los la exposición de hechos que ha formulado el representante de la parte agraviada representante legal y la defensa material del imputado la judicatura tiene en cuenta lo siguiente primero en relación a los graves y fundados elementos de convicción que debe contener un requerimiento de prisión preventiva se tiene que el ministerio público imputa los hechos dentro del delito de feminicidio en grado de tentativa circunstancias que se habrían agravado por el uso de un arma blanca esto es cuchillo y que habrían quedado en grado de tentativa por la intervención de tercera persona se tiene además de ello que el imputado tuvo medida de detención preliminar y ha sido puesto a disposición del ministerio público efectos que lleve a cabo los actos de investigación urgentes al momento de ejecutarse la medida es por ello que se nos requiere la prisión preventiva comunicando esta a la judicatura con fecha once de octubre del año dos mil veintitrés en consecuencia se tiene de que el juzgado tomó conocimiento del requerimiento de detención preliminar de manera previa al requerimiento de prisión preventiva en la cual el ministerio público ya había comunicado sobre la existencia de los hechos y en la cual había la necesidad urgente de realizar actos de investigación de manera preliminar segundo con respecto a la naturaleza del delito de feminicidio en grado de tentativa el código penal dentro de los alcances del artículo ciento ocho b ha establecido que dentro de la posibilidad de acabar con la vida de una persona se configurará el delito de feminicidio cuando concurra algún contexto de violencia esto se concuerda con el acuerdo plenario uno dos mil dieciséis en este caso dentro de la imputación que formule el ministerio público se advertiría que habría un ámbito de violencia familiar en el cual el imputado mantendría una relación de convivencia con la graviada donde tendrían hijos en común y habrían hecho vida en común siendo de que el motivo por el cual habría atacado a la graviada con el arma blanca se habría producido ante la negativa de la misma de mantener relaciones sexuales en consecuencia se advierten circunstancias que determinarían una conducta por parte del imputado de género en la cual el mismo no aceptando la negativa de parte de la señora de no mantener relaciones sexuales habría agredido físicamente a la misma sin embargo estas agresiones habrían tenido como intención acabar con su vida circunstancias que se van a determinar si amerita o no un análisis positivo por parte de la judicatura dentro de la valoración de los elementos de convicción postulados sin embargo se deja en claro que si se advierten elementos dentro de la configuración fáctica que ha detallado el ministerio público sobre la posibilidad de que estos hechos si encuadren dentro de un delito tipificado en el artículo 108 b del código penal si bien la defensa se opone a esta situación indicando de que no hay una característica de género la judicatura advierte que existe un estereotipo por cual el imputado no acepta la negativa por parte de la agraviada a mantener relaciones sexuales no soportando en ese sentido una negativa a no seguir manteniendo una relación de pareja y no y al no acceder a sus pedidos por parte de la agraviada habría tenido una reacción violenta hacia la misma configurándose en ese sentido los criterios establecidos dentro del acuerdo plenario 1 2016 que establecen que dichas conductas deben ser tipificadas dentro de la naturaleza del delito especial tercero se tiene en este caso de que la agraviada dentro de su declaración ha indicado y ha narrado la forma en la cual el imputado habría tratado de atentar contra su vida si bien se tiene de que la misma ha descrito que no pudo prever el ataque del imputado eso se denota también a la relación de confianza que habría entre ambas partes siendo de que el imputado tenía una relación de convivencia con la agraviada y que si bien habrían estado separados de cuerpos se puede advertir de que el día de los hechos él ha tenido acceso al dormitorio de la agraviada tanto así que se echó a su costado en ese en ese contexto se puede evidenciar de que el imputado si habría aprovechado una situación de vulnerabilidad puesto de que la víctima no podría determinar de que la que el imputado podría realizar un ataque violento contra la misma es más el mismo fue premonido con un arma blanca cuchillo y las lesiones que se habrían infringido conforme al certificado médico legal no habrían sido realizadas en una sola oportunidad si no han sido una pluralidad de conductas tanto así que las mismas han sido realizadas en diversas partes del juego conforme indica el ministerio público cara cuello hombro circunstancias que se determinan en el certificado médico legal así como también cortes en el brazo y codo y en la zona del pecho por lo tal se advierte de que el imputado si habría pretendido lesionar zonas derivadas con órganos vitales como es la zona del cuello donde de haber generado una lesión de mayor índole bien se ha podido terminar con la vida de la víctima puesto de que se habría producido un shock hipovolémico en la misma esto es una pérdida abundante de sangre puesto de que es una zona donde de producirse una lesión cercana a determinadas partes donde irriga sangre el cuerpo esto ha podido desencadenar bien el deceso de la víctima en relación a la intervención de terceros se tiene también la declaración del testigo la denunciante y hermana de la graviada quien ha podido presenciar que el imputado realizaba el acto de agresión no se trata de cualquier acto de agresión sino se trata de un hecho que ha sido de carácter continuada con un arma blanca esto es lesiones derivadas con un cuchillo de acuerdo también al principio de inmediación se puede advertir que la graviada presenta en acto de audiencia dichas lesiones las mismas que están corroboradas en el certificado médico legal y que son contrastadas también con la declaración de su hermana quien intervino y evitó efectivamente de que se desencadene un desenlace fatal conforme ha referido el ministerio público existe sustento en dicha situación por lo tanto si bien el imputado habría guardado silencio y no habría prestado declaración frente a los hechos que se le atribuye se tiene de que existen elementos de convicción suficientes que nos permiten denotar de que el mismo habría generado actos de agresión que han podido acabar con la vida de la víctima denotándose en ese sentido el delito que atribuye el ministerio público como punto siguiente existe la alta probabilidad de que el imputado sea sancionado por el hecho delictivo que atribuye la fiscalía determinándose también de que la víctima presenta riesgo severo dentro de la ficha de valoración de riesgo se ha podido determinar que la misma había sido víctima constante de agresión de otro lado dentro de la pericia psicológica practicada la agraviada se ha podido evidenciar de que la misma tiene el siguiente resultado al momento de la evaluación en el punto segundo se indica denota indicadores de afectación psicológica asociados al hecho de la denuncia denota rasgos de personalidad por evitación y dependencia emocional circunstancias que bien la hacen víctima y se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a hechos constantes de agresión los cuales también se corroborarían con la afericia psicológica del imputado quien se determina en las conclusiones de que el mismo se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales pero además de ello presenta una personalidad con características de inmadurez proclive a conductas de naturaleza impulsiva por lo tanto la conducta que ha desarrollado el imputado bien está asociada a la personalidad del mismo no siendo de recibo lo expresado por la defensa en el sentido de que se habría tratado de un hecho aislado y que no tiene relación alguna con un delito de género por el contrario encontramos elementos que inciden en denotar de que el imputado tendría conductas violentas hacia la agraviada se encuentran circunstancias de estereotipo de género y actos violentos que ya habrían sido de manera constante más aún de que el imputado habría atacado a la víctima por la negativa de mantener relaciones sexuales siendo un motivo vano y fútil para poder desarrollar la conducta que se le atribuye aprovechando inclusive la posición que se encontraba en la agraviada de no poder advertir el ataque del cual habría sido víctima y encontrándose en una situación de desventaja física por la contextura del imputado frente a la de la misma circunstancias que nos permiten identificar que si existe alta probabilidad de sanción penal contra el imputado por el hecho en el cual ha sido imputado por el ministerio público y con los elementos de convicción que han sido recabados en relación a los elementos de convicción de descargo como punto siguiente se debe advertir que no han sido presentados los mismos la defensa cuestiona el sentido de convicción de cargo que ha sido postulado por el ministerio público por lo tanto corresponderá en ese sentido determinar que los cuestionamientos de la defensa sobre los elementos de convicción postulados por el ministerio público no tendría a criterio del suscrito un ámbito de descargo en relación a la magnitud del hecho y en función al delito de género que la defensa pretende oponerse en relación además elementos de convicción la judicatura determina que son de carácter referencial siendo los que han tenido valoración previa elementos de convicción determinantes para poder evidenciar la posibilidad para dar por superado el primer presupuesto dejando en claro también de que el imputado luego de la convicción del hecho delictivo habría estado en situación de clandestinidad teniendo pleno conocimiento de la gravedad de las lesiones que le habría provocado a la gravedad en consecuencia el primer presupuesto se daría por superado teniendo presente los alcances antes indicados en relación al pronóstico de pena o pronosis de la misma se tiene en cuenta de que la naturaleza del delito generaría una sanción a imponer superior a los cuatro años puesto de que la tipificación del ministerio público por feminicidio en grado de tentativa si bien tiene una tenuante privilegiada como es la tentativa en este caso consideramos que la misma si superaría los cuatro años de privación de libertad no sólo porque se habría intentado acabar con la vida de la víctima sino que también el certificado médico legal no describe lesiones en cara y cuello con un agente pulso cortante cuchillo por lo tal se trata de un hecho de características graves que es muy posible que deje secuelas en zonas visibles del cuerpo a la gravedad por lo tanto la posibilidad de sanción consideramos que si supera los cuatro años de privación de libertad y es muy probable que sea de naturaleza efectiva en consecuencia se da por superado dicho presupuesto con respecto al peligro procesal el ministerio público dentro de su requerimiento ha establecido frente al arraigo domiciliario el imputado carecería de dicho arraigo se tiene de que el mismo viviría en el girón pizagua manzana e lote 41 de la urbanización manzanilla cercado de lima el cual sería el domicilio de sus padres viviendo recién aproximadamente hace tres semanas sin embargo de la información que se tiene el imputado vivía en el domicilio de la graviada ubicado en la manzana a cuatro lote dos nuevo milenio san juan del origano sobre este punto debemos indicar que al momento de los hechos el imputado vivía en el domicilio de la graviada en el cual se habría acontecido el evento por el cual nos encontramos en la presente audiencia sin embargo luego de producido el mismo se habría dirigido al domicilio de sus padres pero las circunstancias en las cuales se dirige a dicho domicilio habría sido precisamente para colocarse en situación de clandestinidad tanto así que se tuvo que disponer una medida de detención preliminar a efectos de poder ubicar al imputado puesto de que el mismo de manera voluntaria no se había sometido a la averiguación de la verdad siendo de que tenía pleno conocimiento de la denuncia que había presentado la graviada por la magnitud de las lesiones que había generado las cuales han sido tipificadas una tentativa de feminicidio en consecuencia no podemos determinar que existe un arraigo de calidad cuando el imputado se ha refugiado en la casa de sus padres luego de haber cometido el hecho no determinándose de que el mismo pueda tener una estadía continua en dicho lugar no determinándose que pueda validarse como arraigo de calidad el lugar donde el investigado habría estado en situación de clandestinidad en consecuencia dicho arraigo no será de calidad y deberá determinarse una ausencia de arraigo válido más aún que el imputado hasta el momento de los hechos vivía en domicilio distinto debe tenerse presente también las medidas de protección adoptadas a favor de la víctima así como también cualquier impedimento de acercamiento hacia la misma por respecto al arraigo familiar se tiene en cuenta lo antes indicada con la parte agraviada del imputado habría procreado a dos menores hijos lian lucas y dafne sin embargo de acuerdo a la naturaleza del hecho se habría producido la misma en presencia de un menor circunstancias que también le dan gravedad al mismo y que generan también de que se trate de un delito de tentativa de feminicidio en circunstancias agravadas debemos aclarar que previamente solamente y habíamos indicado que la circunstancia agravante era la utilización de un arma blanca sin embargo también la presencia de menor de edad que ha observado el hecho y un hecho grave que habría realizado el imputado como es advertible que su madre se encontraba siendo atacada con un arma blanca cuchillo por parte de su padre genera también gravedad en el hecho y el arraigo familiar se encontraría quebrantado no pudiéndose determinar de que el imputado tenga un arraigo de calidad habiendo realizado el evento delictivo a criterio de la fiscalía en presencia de su menor hijo más aún que ante las medidas de protección adoptadas a favor de la víctima no podría tener el mismo entroncamiento familiar con sus menores habiendo generado el imputado una afectación hacia su propio arraigo familiar consecuencia ese arraigo no puede ser de calidad y si bien el mismo tiene padres es decir ascendientes no ha determinado una relación que pueda determinarse luego de haber producido el hecho con los mismos teniendo alguna relación de dependencia o de vínculo cercano más aún que estuvo en situación de clandestinidad como hemos indicado en el domicilio de los mismos en relación al arraigo laboral se tiene de que el ministerio público indica la carencia de dicho arraigo pero refiere de que el mismo sería obrero de la fábrica textil textimax sin embargo habría estado elaborando hace tres semanas en dicho lugar y que la copia simple del contrato que se encuentra en autos habría determinado el inicio de labores el 27 de septiembre de 2023 contrato que habría realizado luego de los hechos que habrían sido el 18 de septiembre del 2023 con lo cual se tiene de que las labores que habría desarrollado el imputado antes de los hechos sería la de reciclador no determinándose un arraigo válido en función a lo siguiente se tiene de que el imputado con posterioridad a los hechos habría tratado de buscar trabajo a efectos de generar un arraigo sin embargo el arraigo para que pueda determinar un ámbito de calidad implica una continuidad así como también una formalidad en este caso el contrato laboral no podría vincular a la judicatura puesto de que el imputado no tendría ni siquiera un mes laborando en dicho lugar tampoco ha acreditado que se dedique a realizar actividades similares como las que ha venido desarrollando recientemente en dicha empresa es decir no se cuenta una actividad laboral anterior similar a la que pretende demostrar por lo tanto no podría ser de recibo con un arraigo de calidad el periodo del tiempo que habría desarrollado el imputado siendo aproximadamente de días desde el momento en el cual habría sido contratado hasta el momento en el cual habría sido intervenido siendo ello así no se contaría con un arraigo laboral de calidad con respecto a la gravedad de la pena magnitud del daño el comportamiento del imputado se tiene que el mismo luego de haber producido el hecho se debería dar a la fuga no poniéndose a disposición de la autoridad policial ni fiscal en las veces que ha sido citada y requerido más aún que se pretendía investigar un hecho de gravedad en relación a su conviviente quien habría sido víctima del ataque con un cuchillo conforme hemos referido en consecuencia se tiene de que el comportamiento del imputado ha sido la de omitir ponerse a disposición de la autoridad correspondiente desde el momento de producir el hecho no sólo dándose a la fuga sino estando en situación de clandestinidad por varios días de otro lado se tiene de que la gravedad de la pena conforme ha referido el ministerio público podría llegar a una pena no menor de 30 años al haber circunstancias agravantes en el presente caso como es el empleo de un arma blanca y la presencia de un menor al momento del hecho la magnitud del daño causado se tiene de que no sólo habría afectado a la salud física de la víctima sino también habría afectado al entorno familiar generando inclusive la posibilidad de que el menor al momento de presenciar el hecho pueda generar secuelas en el mismo ya que se trata de la agresión no sólo física sino con un arma blanca hacia su madre circunstancias que le dan una especial gravedad al presente proceso al hecho que se virtúe en el presente proceso por respecto al peligro de obstaculización se tiene de que en este caso el ministerio público considera de que puede haber un ámbito de obstaculización por el vínculo entre ambas partes si bien la defensa se opone tanto a los criterios expuestos por el ministerio público en el ámbito de ausencia de arraigos y obstaculización para la adjudicatura si resulta ser claro de que el imputado no contaría con los arraigos suficientes además de ello existe si riesgo de obstaculización puesto de que tenía vínculo cercano con la agraviada al haber tenido relación de convivencia y haber propiado hijos en común en consecuencia si existe un ámbito de obstaculización y posible revictimización hacia la víctima circunstancias que se deben tener en cuenta también al momento de adoptar la medida coercitiva solicitada por el ministerio público en el ámbito de la proporcionalidad de la medida la adjudicatura advierte que se cumplen los tres presupuestos para imponer prisión preventiva se tiene una clara ausencia de arraigos por parte del imputado el hecho que se habría desarrollado es de gravedad inclusive hay la presencia de un menor al momento de la realización del evento delictivo donde ha podido observar la forma en la cual el diputado habría atacado a su madre por lo tanto consideramos que la prisión preventiva no sólo es idónea sino también es necesaria en el presente caso no habiendo la posibilidad de que se imponga una medida de menor intensidad o gravedad hacia el investigado puesto de que no cuenta con ningún arraigo de calidad conforme al análisis efectuado sino también existen circunstancias de afectación propias hacia la víctima al haberse quebrantado el arraigo familiar y en la forma en la cual habría sido atacada por el imputado quedando en una situación de vulnerabilidad y en la cual de no haber sido por la intervención de tercera persona se bien se ha podido afectar o bien se ha podido generar un desenlace fatal siendo de que también el imputado conoce a la testigo presencial del hecho tiene su cuñada y de la cual ha podido advertir la forma en la cual se habría desarrollado el evento de nitido debe también tenerse presente de que el imputado no ha tenido voluntad desde un inicio de someterse a la averiguación de la verdad por lo tanto corresponde imponer de medida excepcional a medida de prisión preventiva y restringir de manera temporal la libertad del imputado advirtiéndose que existe un riesgo de que el mismo eluda la averiguación de la verdad así como que pueda obstaculizar la actividad probatoria a desarrollarse en el presente proceso con respecto al plazo de la medida de prisión preventiva se tiene que en este caso el ministerio público ha detallado un total de 13 actos de investigación a ser desarrollados durante la investigación preparatoria se tiene también la negativa por parte del imputada de la defensa de la parte imputada en la realización de un evento derivado de un delito contra la vida más aún que no aceptan la posición del ministerio público frente a un delito de género en consecuencia los actos de investigación a ser recabado serán de manera diversa por ambas partes procesales tanto de cargo como de descarga siendo de que la medida de prisión preventiva se impone para la totalidad del proceso deberá aplicarse el plazo máximo conforme lo establece la norma por las circunstancias antes descritas por lo cual se resuelve de la siguiente manera primero se declara fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el ministerio público contra el investigado emiriano yair collazo a leonardo como presunto autor de la comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio en su forma agravada en grado de tentativa ilícito previsto y sancionado en el artículo ciento ocho e primer párrafo numeral uno agravado por el segundo párrafo numeral ocho del código penal concordante con el artículo dieciséis del código penal en agravio de la señora firma avances ramos segundo se dispone imponer prisión preventiva contra el investigado emiriano yair collazos leonardo la misma que con el descuento del plazo de detención preliminar incalía me confirma la detención preliminar fue por setenta y dos horas correcto es correcto señor magistrado y habría se habría producido el día ocho de octubre me confirmo el día lunes nueve de octubre correcto la medida de prisión preventiva por el plazo de nueve meses tendrá vigencia desde el día nueve de octubre del año dos mil veintitrés y vencerá el día ocho de julio del año dos mil veinticuatro se dispone el internamiento en cárcel pública que dispone el instituto nacional penitenciario cursándose el oficio respectivo se notifica la presente resolución en acto de audiencia ministerio público conforme señor magistrado se le notifica a la defensa de la parte imputada conforme señor magistrado con la conformidad de ambas partes procesales se va a expedir la resolución correlativa de la fecha trece de octubre del año dos mil veintitrés y se declara consentida la medida de prisión preventiva que ha sido adoptada queda notificada para los fines pertinentes la defensa de la parte agraviada la audiencia concluye cuatro con dos minutos de la tarde del día trece de octubre del dos mil veintitrés buenas estará con todos ¡Gracias!